La lista de programas animados transmitidos en los 90 en Nickelodeon es muy grande. Hubo uno que se destacó por su simpleza, por sus carismáticos personajes y también por sus relatos. Acompáñenme porque hoy les quiero contar la historia de Doug. Hecho de cine Doug fue una serie animada creada por Jim Jenkins, producida por Jumbo Pictures, estrenada en Nickelodeon en 1991. El show narraba la vida de Douglas Crispín Narinas, un joven adolescente que asiste a la escuela en su ciudad natal de Bluffington. Él escribe en su diario y nos va contando historias que suceden en la escuela con sus amigos y con su familia. Es una serie que ha encantado a su público por su simpleza y por la manera en la que trataba cuestiones como el amor platónico, el no encajar en la sociedad, el acoso y también el bullying en el colegio. Pero antes de seguir con el análisis de la serie, tenemos que empezar por el inicio, cómo se originó este show. El creador de la serie fue Jim Jenkins, nacido en Richmond, Virginia, Estados Unidos, en 1953. De chico, él se sintió interesado en el dibujo, estudió cine y animación en la Universidad Estatal de Ohio, consiguió trabajo en el canal PBS dentro del Departamento de Programación Infantil. En la década de los 80 comenzó a dibujar en un diario a un personaje al que llamó Brian. No tenía intención de desarrollarle una historia ni tampoco de profundizarlo, pero siempre que se ponía a garabatear le salía por casualidad ese mismo rostro. El nombre Brian le empezó a caer mal, mucha gente que conocía se llamaba de esa manera, así que se puso a pensar en un nombre menos usado y llegó al de Douglas, Doug. Como vio que su mente y su imaginación siempre terminaban dibujándolo, empezó a reconocer que quizás a ese personaje podía nutrirlo de su propia vida, como si fuese su alter ego. En su diario personal empezó a dibujarlo en escenarios locos, imaginándose a él en ese lugar y preguntándose qué haría él en su situación. En 1984 Jenkins lo pasó mal, perdió su trabajo, se separó y tuvo un grave accidente en bicicleta que lo dejó lesionado por un tiempo. Era momento de pensar sobre su futuro e imaginó un lugar en el que los alquileres no existían, en el que los problemas eran mínimos y las deudas desaparecían. Así se le ocurrió crear Bluffington, la ciudad en la que vive su personaje. Un amigo suyo llamado Joe Aaron fue quien lo ayudó a pulir un poco las ideas y también los diseños de los personajes, y además, al ver que lo que estaba creando tenía mensajes muy lindos, le recomendó llevar esas ilustraciones a un formato libro. De esta manera Jenkins escribió e ilustró, Doug tiene un nuevo par de zapatillas. Lamentablemente todas las editoriales lo rechazaron, pero él no se dio por vencido. Doug salió por primera vez en una publicidad de Florida Grapefruit Growers en 1988 y también tuvo una pequeña publicidad en el canal USA Networks. Doug, pese a esto, no estaba teniendo suerte. Jenkins no lograba que las productoras compraran la idea, hasta que un día recibió una llamada de una amiga de la industria informándole que Nickelodeon estaba en busca de nuevos talentos, de nuevos personajes para ser transformados en series de televisión. Su amiga le insistió para que se presentara en las oficinas del canal con todo el material que había realizado de Doug. Jenkins sabía que la misión era difícil. Doug había salido solamente en dos publicidades y estos concursos siempre los ganaban aquellos personajes que tenían una fuerte base detrás. De esta manera consiguió su reunión con Vanessa Coffrey, ejecutiva de Nickelodeon. A ella le mostró el libro que no pudo publicar. Jenkins sabía cómo era la industria de la animación. Él había trabajado en la década de los 70 en Pinwheel, antes de que el canal se llamara Nickelodeon. La ejecutiva no lo podía creer. En una entrevista contó que ojeó el libro y que salió corriendo de la oficina para encontrarse con Jenkins, que lo estaba esperando en la sala de estar para felicitarlo y para ofrecerle la producción de un capítulo piloto. Jenkins contó que todo fue muy rápido y sorpresivo. Los escritores de Nueva York se pusieron a trabajar y crearon ocho episodios, siendo Doug no sabe bailar el capítulo elegido para ser el piloto de la serie. A Nickelodeon le encantó, por lo que Jenkins, sabiendo que el material era bueno, puso algunos peros en su contrato. Pidió libertad creativa para con su show, que si por alguna razón Nickelodeon dejaba de emitir los capítulos, él pudiera tener control de la serie y llevarla a otra cadena televisiva, y que la misma fuese animada en estudios de animación independientes. Nickelodeon sorpresivamente aceptó los pedidos, Jenkins fundó su propio estudio llamado Jumbo Pictures, y de esta manera la primera temporada de Doug se puso en producción. Doug es una serie que no es 100% autobiográfica, pero que gran parte de su contenido refleja las experiencias vividas durante la infancia de Jenkins. Se inspiró en su juventud viviendo en Virginia, y cada personaje que aparece en escena está basado en alguna persona que él conoció de chico. Por ejemplo, Patty Mayonese es la mezcla de los nombres de dos de las chicas por las que sintió un amor platónico en la preadolescencia. También el señor Butzavich, como se llamó el director del colegio en su idioma original, había sido el rector de la escuela en la que él estudió. Además, en entrevistas, Jenkins ha declarado que la serie Peanuts fue una fuente de inspiración muy fuerte para la creación de Doug. Fue mucho el trabajo que los animadores tuvieron que hacer, la ciudad tenía que ser funcional, las casas tener su propia identidad, y los capítulos poseer una coherencia visual y narrativa que atrapara al espectador. Su objetivo era hacer un show atemporal. Jenkins ha contado que a los animadores les pedía que fuesen auténticos, que quería una serie que se pudiera ver muchísimos años después de su estreno, y que no perdiera calidad ni se sintiera vieja. En medio de la producción, a Jenkins se le ocurrió cambiarle el nombre a su tira. Doug le parecía bastante egocéntrico, y viendo que en Nickelodeon había muchos programas que llevaban el nombre del protagonista en su título, como Pity Pit o Clarissa lo explica todo, pidió a la cadena de cambiarlo a Los Narinas o The Funnies, como es el apellido en inglés. Nickelodeon se opuso al pedido de su creador. Uno de los grandes problemas que tuvieron que resolver fue el darle vida a los diseños de Jenkins. El creador era dibujante, no animador, por lo que encontrarle el movimiento adecuado a cada personaje fue un trabajo difícil. Por esta misma razón, Doug nos lleva pelo para que el trabajo de los animadores se simplificara al máximo. Jenkins jugó con los tonos de las pieles de los personajes, esto lo hizo para mostrar diversidad y aceptación. Los colores, los trazos, todo contribuyó para crear el aire nostálgico de la serie que tanto gustó. Mirar un capítulo de Doug generaba en sus inicios una calma muy interesante en el espectador. Los conflictos eran simples y siempre conservaban un aire de realismo fuerte, pese a la fantasía que se presentaba en ciertas ocasiones. Jenkins no solo escribió, supervisó, produjo y dibujó la serie, sino que formó parte del equipo musical de Doug. La banda sonora de la tira es muy recordada por los sonidos bucales de Fred Newman, quien no solo hizo los ruidos con su cuerpo, sino que para la banda sonora empleó, por ejemplo, latas de atún llenas de agua, las cuales golpeaba para generar sonidos únicos. La banda favorita de Jenkins en su adolescencia eran los Beatles, por lo que de alguna manera tenía que incorporar una referencia en su serie. Así nacieron los Beats o los Idos, la banda principal y más famosa de la ciudad donde vive Doug. Seguramente recuerdan la canción La Papa Universal, esa canción en realidad se llama Killer Tofu y fue compuesta para la serie. A grandes rasgos, Doug nos presenta la historia de Douglas Narinas, un niño de 11 años muy tímido e inseguro. Le encanta dibujar, escribir y tocar el bancho. Tiene un perro llamado Chuletas, está enamorado de Patty Mayonese, odia, en un principio, el hígado encebollado. Tiene un alter ego llamado El Hombre Codorniz y una banda con la que compuso el tema Dale al Basurero Ritmo Callejero. Su mejor amigo es Tito Valentino, de piel azul, y su enemigo principal es Rufo Clotz, de piel verde, quien está enamorado de su hermana Judy. Dentro de los muchos personajes de la serie están, por ejemplo, Vivi, la hija del Hombre Más Rico de la Ciudad, Connie, la mejor amiga de Patty, Ciro y Blas Sleech, los hermanos gemelos nerds, amigos de Doug, Filberto y Águeda, los padres, el alcalde Cano, el entrenador Piñón, el subdirector Severo Moño, entre muchos otros. Para la versión latinoamericana, los actores de doblaje fueron Humberto Ramírez como Doug, Carlos Íñigo como Tito Valentino, Patricia Acevedo como Patty Mayonese, Benjamín Rivera como Rufo, Marina Huerta como Judy, Rocío Garcel como la mamá de Doug y César Arias y Jorge Roy como el papá, entre otros. La primera temporada estrenó el 11 de agosto de 1991 por Nickelodeon. El estreno se dio el mismo día que Los Rugrats y René Stimpy. Por contrato, Jenkins había pautado un total de 65 capítulos, repartidos en 5 temporadas de 13 episodios. Pese a esto, Nickelodeon decidió dejar de emitir la serie al finalizar la cuarta parte. De esta manera, Nickelodeon emitió su último episodio el 2 de enero de 1994, luego de 4 temporadas y 52 episodios. Como se darán cuenta, por contrato, faltaban 13 episodios de estrenar. El canal en 1994 se negó a seguir produciendo la serie, alegando que el show era muy caro, justo en el momento en el que la cadena pedía un congelamiento presupuestario para las producciones. Además, según los sondeos de público, era la producción que menos rating tenía de las series animadas originales del canal. Como en el contrato, Jenkins había especificado que si Nickelodeon se negaba a transmitir la serie, su productora podía venderla a otro canal, luego del plazo legal acordado y a la continua negativa de la empresa de seguir produciendo la serie, Jumbo Pictures vendió Doug. El comprador fue Walt Disney Company, la cual cerró un millonario acuerdo con Jenkins y con Campbell, su productor. No solo Disney compró la serie, sino que en ese momento también se hizo con la señal ABC y con la productora Jumbo Pictures. A Nickelodeon se le permitió conservar los derechos de todos los episodios producidos entre 1991 y 1994. Todo lo realizado a futuro pasaba a ser propiedad de Disney. El cambio de productora trajo problemas. La serie dejó su sede de animación en Nueva York y se trasladó a Los Ángeles. La mayoría de los actores que le dieron voz en idioma original fueron reemplazados por nuevos intérpretes. Jenkins no tuvo demasiado control sobre los capítulos siguientes y su productor, David Campbell, se quejó porque los guiones eran más lavados y sin la extravagancia original. El gran temor que tenía Jenkins con esta venta se hizo realidad. Doug era un programa fuerte gracias también al acompañamiento de los Nicktoons. La fórmula no funcionó de la misma manera fuera del canal para chicos. Mientras Jenkins miraba cómo su producto entraba en un pozo creativo, en Nickelodeon los otros shows originales seguían teniendo el mismo éxito de siempre. En entrevistas, Jenkins no se ha sentido arrepentido por la venta, pero sí ha reconocido que la calidad de la serie bajó considerablemente sin el control de Nickelodeon. Las tres temporadas siguientes de Doug estrenaron por la cadena ABC. Fueron en total 65 capítulos. Le fue muy bien en rating, pero los fanáticos originales estaban enojados. Doug recibió cuatro nominaciones a los premios Emmy. Nunca lo pudo ganar. En 1999, Disney estrenó la primera película de Doug, dirigida por Mauricio Joyce. Nos narra las aventuras de Doug al tratar de salvar a Patty de un furioso monstruo en un lago para así llevarla a un baile en el colegio. Mal recibida por la crítica y también por los espectadores, costó 5 millones de dólares producir y recaudó aproximadamente 19 millones en todo el mundo. Esta película fue el supuesto final de Doug. Disney hasta la actualidad conserva los derechos de producción de la serie y junto con Jenkins tienen planeada la producción de una nueva serie titulada Doug Kids, la cual nos va a presentar a los protagonistas adultos centrándose en la historia de los hijos de Doug y Patty. La serie está en preproducción. Hasta la publicación de este video no hay fecha de estreno tentativa, solo luz verde por parte de la productora. Doug y su perro chuletas tuvieron una mínima participación en un cartel publicitario de la película Chip and Dale Rescue Rangers, estrenada en Disney Plus en 2022. Veremos cómo continúa la historia, una serie amada por muchos que no tuvo un satisfactorio final. ¿Ustedes la veían? ¿Les gustaría su regreso? Contanos en los comentarios la historia de Doug. Si el video te gustó, recordá darnos like, suscribirte y darle click a la campanita. También, si nos querés apoyar, podés unirte al canal. Tenemos encuestas exclusivas para miembros. En la edición de este video, Sebastián Piantoni, mi nombre es Martín Morales y este fue otro episodio de Hecho de Cine.